¡De la matada, Pepe! Sí, se mantuvo por momentos buenos pases, con llegadas también claras, tanto a la parada como en juego, pero como te dije recién, lo bueno fue el funcionamiento que tuvo el equipo, muy ordenado, y eso hizo que Tijuana no llegue ninguna clara, salvo con centros que fueron bien despejados, con tiros de arco de muy lejos, y bueno, eso quiere decir que se trabajó muy bien. Nos faltó un poquito más la parte ofensiva, eso es cierto, somos todos conscientes, pero bueno, creo que un empate sumando es un punto que en la lucha del descenso es muy importante.